Y hace unos momentos, en una reunión de la Coparmex, empresarios mexicanos aseguraron que la violencia en estados como Guerrero opaca el optimismo por las reformas estructurales de México. Antonio Hernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal Lucero? Muy buenas tardes. Preocupación en el sector empresarial. Y en la Ciudad de México, alumnos del Instituto Politécnico Nacional instalaron una mesa de negociación para llegar a un acuerdo con las autoridades universitarias, precisamente sobre el nuevo plan de estudios que se pretende implementar. Susana Sáenz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Después de estas manifestaciones y el paro de actividades que han llevado a cabo los alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana le habló de la Coparmex. Está asegurando que la iniciativa privada sí está a favor de aumentar el salario mínimo siempre y cuando se solucione el problema de la informalidad. Antonio Hernández, tienes el reporte. Adelante. ¿Qué tal Lucero? Muy buenas tardes. Y seguridad pública de Iguala. Quien estaba a cargo del centro de control de la policía de Iguala. Bueno, estas son imágenes en vivo de la conferencia que está emitiendo el Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en las instalaciones de la PGR aquí en la Ciudad de México. Regresamos con más detalles. Hacemos una pausa más adelante. Le cuento que Bolivia aportará un millón de dólares a Naciones Unidas para combatir el ébola. Además, Cuba envía a más médicos a África igual para combatir este virus. Regresamos. En Bolivia, los principales candidatos para las elecciones presidenciales de este domingo cerraron campañas en un ambiente de calma y con encuestas a favor del actual mandatario Evo Morales, quien hará su último acto proselitista en el alto. El ministro de Relaciones Exteriores peruano Gonzalo Gutiérrez se reunió en Washington con el secretario de Estados Unidos, John Kerry, quien agradeció al canciller por la sólida relación entre ambos países, mencionando especialmente los 18 mil millones de dólares en comercio bilateral. El secretario estadounidense además celebró los avances de Perú en materia de lucha contra el narcotráfico. En Colombia, cinco indígenas, entre ellos cuatro niños, murieron sepultados por una luz en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, una tragedia que se suma a la muerte de 11 nativos impactados en lunes por un rayo en la misma región. Una avalancha derribó una casa donde se encontraba una mujer y los cuatro pequeños en el municipio de Fundación que se produjo por el desbordamiento de un río. En Argentina, el gobierno rechazó el plan de adecuación del grupo Clarín a una ley que regula y fija límites a la propiedad de medios audiovisuales al detectar supuestas irregularidades en la propuesta de la compañía, por lo que el organismo procederá a su venta por concurso público. El grupo Clarín denunció ya en un comunicado que el gobierno busca avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio y anuncia también que recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos. René Hernández, la crisis por Ébola mueve a la comunidad internacional. Adelante. Eso merita un guau. Hasta aquí la información más relevante del momento. Gracias por acompañarnos. Yo los veo mañana a la 1 de la tarde por el Financiero Bloomberg. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.